Kim Kardashian se burla de las habilidades para cortar pepinos de Kendall Jenner en el nuevo episodio de American Horror Story. Aunque algunos no le han dado su visto bueno a sus habilidades como actriz, es un hecho que Kim Kardashian se ha convertido en la sensación de la nueva temporada de American Horror Story Delicate, y desde hace unos días lo es aún más gracias ni más ni menos que a un pepino. En el último episodio de la serie de suspenso que se transmitió el pasado 5 de octubre, la fundadora de Skims se pudo ver en una secuencia cortando un pepino para su coprotagonista Emma Roberts. No obstante, aunque esta actividad fue intrascendente dentro de la trama, y ella incluso no se la vio realizando de una manera muy hábil que digamos, a muchos les ha acabado llamando la atención debido a que se encuentran convencidos de que con esta secuencia la estrella de The Kardashians ha querido burlarse de su hermana menor, Kendall Jenner. En caso de que no lo recuerdes, la actual novia de Bad Bunny acaparó los titulares en mayo del año pasado cuando dejó en evidencia sus nulas habilidades para cortar un pepino en uno de los capítulos de The Kardashians. En contexto, durante una visita que realizaba a la casa de Kris Jenner, Kendall se mostró en el interior de la cocina de su madre preparándose un bocadillo. No obstante, aunque ella decidía simplemente tomar un trozo de pepino para comerlo en rebanadas, pronto dejó al descubierto que no tenía ni idea de cómo se debía picar este alimento. La escena se volvió pintoresca cuando mostró a Kendall batallando para sostener de manera correcta un cuchillo y la mencionada verdura. Y es que incluso al darse cuenta de que no sabía ni tomar correctamente ambas cosas, la momanager de lo más preocupada se pudo ver pidiéndole a su hija que permitiera que su chef le auxiliara. Sin embargo, en el momento, Kendall se negaba. Finalmente, y ante la insistencia de su madre, notando que la tarea se le estaba haciendo realmente muy complicada, la estrella de las pasarelas acabó reconociendo ante las cámaras que estaba un poco asustada y que obviamente no era una buena cortadora. En ese entonces, tras la transmisión de esta escena, el video de Kendall intentando cortar el pepino se volvió viral, causando una oleada de risas y burlas entre los fanáticos. Y pues ahora, luego de que el último episodio de American Horror Story presentara a Kim también cortando un pepino, los seguidores de las Kardashian no han tardado en conectar las dos secuencias, señalando que definitivamente la de Kim no fue una coincidencia. En el episodio de American Horror Story del 5 de octubre, el personaje de la protagonista, Emma Roberts, sufre un aborto espontáneo que lleva al personaje de Kim, quien es su publicista, a apoyarla y cuidarla. Entonces, en una secuencia en la que se muestra cómo ella vela por la salud de su clienta, Kim se puede escuchar diciéndole a Roberts que debe comer comida de verdad. Y es en este instante en el que se la ve cortando un pepino. Al momento, en ex-Antes Twitter, los internautas han señalado que la magnate de la belleza hizo que la secuencia girara en torno a un pepino y no a cualquier otro vegetal, precisamente para sombrear a su hermana. Sin embargo, se han mostrado sumamente divertidos con la situación, pues han expresado cosas como que Kim corte este pepino en American Horror Story es muy gracioso, sé que Kendall debe estar riéndose a carcajadas y Kim cortando un pepino casualmente para trolear a Kendall Jenner en American Horror Story es demasiado divertido. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.